Súbame un volumen de tacata, mueve tu culito, tacata, también el pechito, tacata, que empieza la fiesta, tacata. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que me desesperí, eso no me gusta, eso no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que me desesperí, eso no me gusta, eso no me gusta.